Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Como no podía ser otra manera, arrancamos esta semana con la noticia. El atentado contra Donald Trump. En estos momentos el expresidente salió herido, como todos saben, del atentado en Pensilvania. Salvó la vida tras un tiroteo en uno de sus mítines. Les vamos a contar y vamos a analizar esta noticia de portada, desde luego, de todos los medios desde ayer. Y vamos a llamar la atención sobre el titular de esta noticia que habla de tiroteo. Y les llamo la atención porque no es únicamente un medio de comunicación, el mundo o el país, por solamente citar un medio. Ayer titulaba como un tiroteo en un mítin. Oiga, de tiroteo nada. Un francotirador directo a intentar matar al expresidente. El candidato, ya lo saben, fue evacuado tras escucharse unos disparos. Además, ha muerto el francotirador y un civil. Y hay dos personas graves. Y, señoras, señores, fin de semana negro en España a consecuencia de la violencia machista. Tres mujeres asesinadas por sus parejas en Sabadell, en Salou y en Buñol. Solo en un fin de semana. Y giró en el asalto mortal a una tienda en Zaragoza. ¿Recuerdan? Les contábamos la pasada semana este suceso que tenía lugar en Egea de los Caballeros, concretamente en una tienda de marcos. Aquello a uno de nuestros colaboradores le llamó especialmente la atención. Miren, finalmente detienen al marido y lo investigan como crimen machista. Algo que les recuerdo ya anticipó en este programa nuestro colaborador Miguel Sánchez, cuando en principio nada hacía sospechar ese desenlace. Y detenido por amenazar a los clientes de un bar con una alcantarilla, sí, sí, como lo están escuchando, y un cuchillo. Voy a volver y les voy a cortar el cuello, dijo a los policías el individuo. El arrestado de 29 años de Day, de origen marroquí, golpeó a un hombre con la tapa del desagüe por la espalda. Todo muy bonito, todo muy valiente y nuevamente nos encontramos a un tipo que no, efectivamente, no es de tome yoso. Vamos con la bromita a otro lado. En medio del gran debate y de la hecatombe a cuenta de la inmigración ilegal, también entre los menas. Seguimos contando sucesos donde los protagonistas son extranjeros. Bueno, no hacemos otra cosa, verdad, que destacar lo que hacen los datos oficiales, aunque el gobierno quiere que nos callemos. Los vándalos destrozan un tanatorio en Lanzarote. Unos desconocidos destrozan la puerta de entrada del tanatorio municipal de la villa de Teguise en la madrugada del pasado sábado. Y robo millonario en el barrio de Salamanca. Detenido un cerrajero y su cómplice por asaltar la caja fuerte que arreglaron meses antes. Lo tenían todo absolutamente pensado. El valor de los bienes robados es superior, ojo, a los 1,5 millones de euros. Efectivamente, lo han entendido a la perfección. Y herida de gravedad un joven de 20 años tras ser apuñalado en Cienpozuelos, en Madrid. El joven presentaba al menos una herida de arma blanca a la altura del abdomen. Y nuevo arresto de Alkasek, el joven hacker que presume de tener miles de datos de españoles. Probablemente, o quizá, o quién sabe, sus datos y también los míos. A este angelito se le acusa de robar información de 37.000 clientes de una eléctrica para venderlos por criptomonedas. Dos de las tres provincias valencianas, entre las cinco, con mayor tasa de delitos sexuales en España. Bueno, la verdad es que este dato venimos constatándolo en este programa desde hace tiempo, donde el foco de este tipo de sucesos y de delitos, la verdad es que coincide en todo ese Mediterráneo hermoso hasta hace relativamente poco tiempo. Las playas Valencia y Alicante, perdón, ocupan el tercer y el quinto puesto en la clasificación nacional, mientras que Castellón tampoco se libra y se ocupa y ocupa la decimocuarta posición. Y les vamos a hablar de las playas de la comunidad. Vamos a terminar el programa sin salir de la comunidad valenciana para avisarles dónde se pueden topar con un tiburón. Y es que esta especie, que no son comunes en el Mediterráneo, pueden estar presentes en cualquier punto del océano, por lo que siempre hay una posibilidad de encontrarse con alguna de sus características aletas, sobre todo en algunos puntos concretos de la costa levantina. Así que inmersos en pleno periplo vacacional, si andan por esas tierras maravillosas, ojo, les contamos al final del programa, si se pueden encontrar con una aleta y recordar una celebérrima película que causó el terror hace ya muchas décadas en España, Tiburón. Bienvenidos a todos. Y arrancamos como es habitual con nuestros expertos, con nuestros invitados. Hoy es lunes, nos acompañan, la verdad es que tres ases ganadores, tres expertos en derecho, tres abogados. Comienzo por mi derecha, Manuel Bernaldez. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Conste que es verdad que reclamaba una bandera de España, una gorra o algo. Para festejar. Es verdad, es verdad. Festejamos. Desde la huella del crimen, campeones, ¿no? Campeones y Alcalá también campeón, los dos, ¿eh? Un fin de semana espectacular, ¿eh? Bueno, espectacular. En algunos aspectos, ¿eh? Espectacular en el deporte porque ya sabemos que la crónica negra no ha sido así, pero oigan, la alegría que no nos la quita nadie. Pepe Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestro segundo abogado, bienvenido. Con muchas ganas de hablar de sucesos y de política, que es lo habitual en él. Bien indignado, Pepe Bonet, esta noche. La verdad es que vengo indignado por una cuestión, por unas declaraciones que ha hecho un pájaro de mal agüero que dice que nuestra selección no es su selección, nuestro país no es su país y nuestro himno no es su himno ni nuestra bandera es la suya. Hablas de Otegi. Del mismo. De ese que se dedicaba, se dedicaba, me parece a mí, me parece a mí que se dedicaba a secuestrar. Algo de esto he oído yo. Yo creo que sí, en fin, saben una cosa que le den. Fernando Fanego, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer. Bueno, supongo que también fin de semana de mucha celebración. Sí, la verdad es que de las pocas alegrías que tenemos, o sea, es el deporte nada más. Pues ole, ole y ole, que el que no se consuela es porque no quiere. Bueno, tremendo, ayer llegaba la noticia. Bueno, también depende un poco del horario. Hablo del atentado de Donald Trump. El expresidente, como saben todos ustedes, fue disparado por un franco tirador. Tenemos, además, un vídeo que sitúa perfectamente la escena de producción propia de Distrito Televisión. Vamos a verlo, por favor. Vamos a viajar desde Madrid, desde España, hasta justo el lugar, ven, donde tuvieron lugar los hechos en el día de ayer, donde Donald Trump fue evacuado por la tarde en ese mitin en el estado de Pensilvania. Se investiga como un atentado, cuyo autor fue un hombre de 20 años. Le recuerdo que ha resultado muerto. Estamos en el escenario donde estaba Donald Trump. Estamos viendo, ven, todas estas rayas discontinuas. Tienen que ver dónde estaba exactamente ubicado el francotirador. Las líneas discontinuas amarillas son los servicios secretos de los Estados Unidos. Vamos a ver, además, ver el público donde estaba situado. Estamos viendo ya imágenes reales. La vista desde el ángulo del disparo a Trump. Esas líneas rojas. ¿Ven? Exactamente 120 metros. Exactamente. La distancia. Y vemos, estaba próximo a ese parking. Estas imágenes son reales del lugar en el que sucedieron los hechos. Mabel Petit desde los Estados Unidos. Buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, María José. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Tremendo. Este caso está bajo investigación porque hay una serie de elementos que han venido surgiendo en la medida en que las personas que estaban allí, vale la pena recordar que había miles de testigos de este evento. Y uno de los videos que en estos momentos se está comentando es que muchos de los seguidores del expresidente Donald Trump llamaron a la policía para informarles que había un individuo subiendo y escalando hacia esa terraza donde se produjeron los disparos y que ellos sentían que esa persona no estaba dentro del grupo de los seguidores. Se habló con la policía y en el video que en estos momentos, te digo, está siendo viral en los Estados Unidos. Se observa como la gente pide ayuda, les dice a la policía, incluso a personas que estaban bajo la insignia del servicio secreto. Hay alguien allí y tiene un arma y pretende disparar. La respuesta del servicio secreto, y esto lo podemos conversar en breve, fue lenta y los expertos han calculado que fueron 42 segundos entre los cuales se pudo haber evitado que se produjeran los disparos. También hay un informe ya de una de las empresas más importantes de seguridad privada que señala que este evento se produjo con una gran falla tanto de los agentes del servicio federal como son el FBI y el servicio secreto, así como también de la policía que era la que estaba encargada de cuidar los alrededores. Uno de los aspectos, María José, que llama mucho la atención es el hecho de que cuando un presidente o una figura que en estos momentos es el candidato presidencial del partido republicano que tiene todos los chances de ganar, porque las encuestas así lo dicen, no se puede poner esta figura a la cual se va a resguardar sin haber revisado los alrededores y haberlo chequeado y sellado. Esto no ocurrió con ese edificio donde se observa a la persona que dispara al expresidente Donald Trump y todavía no se sabe por qué. Hay dos puntos también que quiero comentarles y es el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, ha citado a los responsables de la seguridad en el servicio secreto, el FBI, la Oficina de Inteligencia y también los miembros de la policía, porque tienen que explicar por qué hubo un fallo de seguridad tan grande. De hecho, hay algunos expertos que han señalado que no se tomaron ninguno de las medidas o protocolos que tenían que ser planteadas para resguardar los espacios o los edificios que quedaban cerca de la tarima. Te puedo contar que he estado en múltiples oportunidades en múltiples, tanto del expresidente Donald Trump como del expresidente Barack Obama. En el caso de Joe Biden, él no logra tener esos eventos masivos, ni Kamala Harris tampoco, pero tanto Obama como el expresidente Trump siempre llaman mucha gente y allí los sistemas de seguridad, los dispositivos que se ponen en cada punto cardinal, yo los he visto con mis propios ojos por años. Por lo cual te puedo decir que si bien no estuvimos presentes en ese evento, sí hemos conversado con múltiples expertos que nos señalan que el problema ahora es discutir por qué se rompió un protocolo y por qué no se dieron los elementos importantes que se siguen para resguardar los alrededores. Sí, sí, perdona. Perdona, Meibor, perdona. Creo que ibas a añadir algo más, ¿verdad? Sí, el tema aquí ahora que se está discutiendo también es la persona que resultó eliminada o en baja por parte de los tiradores, los francotiradores del servicio secreto, porque se habían ubicado y de hecho hay uno de los testigos que está siendo tomado en cuenta que señaló que uno de los agentes subió al techo y el asesino le apuntó a ese agente, él bajó y mientras bajó y ordenó que lo eliminaran, es cuando se producen los ocho disparos que traen como consecuencia no solamente pérdidas de vida, sino también lo que en estos momentos también se discute, María José, y es la deslegitimación de los servicios del gobierno federal. El presidente Joe Biden salió ayer con muchos problemas para transmitir un mensaje que entre otras cosas llama a la unidad a pesar de que ellos habían echado mucha leña al fuego en contra del expresidente Donald Trump. La campaña de los demócratas y de los medios de izquierda han hecho enfoque en que el expresidente Donald Trump es un elemento contra la democracia, etc. y creo que las narrativas también han surgido y han hecho efecto en muchos de los radicales. Ahora no se puede investigar a la persona que estaba, va a haber suposiciones de por qué lo hizo, hay algunos elementos que están bajo investigación señalando que este tipo estaba radicalizado, lo que sí se sabe con certeza es que colaboró con uno de los demócratas que apoyó al presidente Joe Biden en el año 2021, una módica donación, pero que solo se hace cuando se simpatiza con las ideas y en este caso era el partido demócrata. Esta semana que abre también, María José, tenemos una gran perspectiva porque el expresidente y candidato Donald Trump tiene que acudir a la convención republicana donde va a recibir la nominación y se habla de cómo manejar el tema de seguridad ahora tomando en cuenta los errores que se cometieron por parte del servicio secreto y de los agentes del FBI y de la policía. Interesantísima crónica, Meibor. Interesantísima crónica que te agradecemos enormemente. Nos quedamos con el grueso de esa información para poder seguir analizándolo en el programa. Mandarte un abrazo enorme y agradecerte muy sinceramente, insisto, esta soberbia crónica que nos deja sobre la mesa suculentos detalles y suculenta información para seguir comentando y analizando desde el plato. Un abrazo enorme y cuídate mucho, Meibor Petit. Un abrazo, María José, y un saludo enorme a la audiencia y a los panelistas. También para ti, querida. Gracias. Soberbia, desde luego, los datos que nos ha dejado el aquí y el ahora y también lo que está por venir. Sobre todo porque causa muchísima extrañeza y sobre todo en el momento puntual en el que se encuentra ahora mismo tanto la sociedad americana como el gobierno, el gobierno Biden, ¿no? Y sorprende sobre todo de la forma que se ha hecho. Fíjate, María José, que yo creo que hay no parecida, pero una cierta similitud con Lee Harvey, el que fue asesino de John F. Kennedy, que fue también otro francotirador. Sí, que además le dejan a Kennedy, a Capota, Descubierta… El presidente. Claro, y era el presidente. Aquello fue brutal. Pero bien es verdad que los medios de seguridad que había en aquel momento con los que ahora pues completamente tienen nada que ver. resulta paradójico que la distancia de seguridad, es decir, un arma larga, es decir, para poder tirar a lo lejos… Como la que utilizaba el francotirador que ha fallecido, ha muerto. Tiene, sí, afortunadamente porque ya no volverá a cometer ese tipo de… O no, porque no puede hablar, porque a lo mejor algunos pensamos que estaba ahí puesto para pegarle un tiro y que se callara para siempre. Claro, pero muerto el perro, muerto la rabia, es decir… Ya, ya, pero… Y en el caso este concreto, es decir, que a 120 metros de distancia, cuando la bala o el proyectil, sabes que puede causar daño, porque tiene esa capacidad para poder hacer con el fusil que se hizo, pues hombre, sorprende cuando menos que toda la seguridad que puede llevar un expresidente de los Estados Unidos, que son los que se jactan de tener, digo, las medidas de seguridad más avanzadas y más potentes, que se deje o se permita, sobre todo a la vista, porque además es que no estaba escondido ni estaba ningún tipo de… sino que es que estaba a la vista, tan a la vista que hasta incluso un agente subió la escalera y dijo que tenía… que fue el que… es que, y te lo digo sinceramente, yo creo que nadie va a saber realmente el motivo de por qué ese señor estaba ahí, se ha puesto ahí y le intentó acabar con su vida. Bien, es verdad que casualmente el señor Trump dirige la cabeza hacia su derecha, que es lo que le produce que afortunadamente no le dé lleno y acaba con su vida. Recordamos que Donald Trump estaba en un mitin en Pensilvania, estaba dirigiéndose a sus seguidores cuando de pronto se escuchan unos disparos e inmediatamente el rostro del expresidente de los Estados Unidos ensangrentado. Yo desde luego celebro la profesionalidad y la preparación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque sin tener ni el 10% de los medios que tienen los servicios secretos de Estados Unidos, esto aquí en España no ocurre. Pero esto está ocurriendo no solamente en este caso. Si ustedes han sido espectadores de la Eurocopa de este año… No nos vayamos del tema, ¿eh? No, no, no nos vamos del tema. Es que en esa Eurocopa han saltado no sé cuántos tropecientos personas al campo a hacerse una foto con Cristiano Ronaldo o con algún otro y, oiga, estaban en Alemania, que hasta hace muy poco nos daban lecciones de casi todo. Esto no pasa en España. O sea, algo tiene que estar haciéndose mal o haciéndose bien en algún sitio. El atentado del 11-M, estaban infiltrados todos los que tenían la bomba y tal. Estaban infiltrados por la policía. Retomemos para regresar, por favor, nuevamente a Pensilvania. Es que llevan un año en campaña electoral y hacen cada día, creo, tres o cuatro actos. O sea, el cubrir todos los actos con esa seguridad extrema creo que es imposible. Siempre puede haber un loco, un lobo de estos que te coge un fusil semiautomático que creo que hay 16 millones en los Estados Unidos de esos fusiles, se sube a un techo y se pone a disparar y creo que los proyectiles son tan brutales que puede atravesar los chalecos antibalas y puede atravesar un muro. O sea, que realmente se ha salvado el presidente, ¿eh? Pero razón de más para que se tenga la precaución, sobre todo cuando se está en campaña electoral. Ya, pero yo creo que es imposible cubrir todo lo supuesto. Ahí el fallo grave para mí, Fernando, creo que el fallo gordo ha sido que cuando lo han visto en un techo no velo para inmediatamente. Ese es el fallo. Sí, intentó, pero simplemente coyunturalmente y sobre todo por rizar el rizo del momento coyuntural en el que pasa este intento de magnicidio. Pero que llevan un año en una campaña electoral. Independientemente que, por supuesto, nosotros tengamos una fuerza del orden de seguridad y de las fuerzas fabulosas, evidentemente. Pero, pero, a ver, se trata de un expresidente de los Estados Unidos, se trata de un momento puntual en el que se está cuestionando el gobierno de Biden por la situación física que tiene ahora mismo él y que se está postulando para las elecciones. Un señor que está juzgado. Es decir, y escucha, y casualmente ocurre en esta circunstancia. Pero que le pasó a Ronald Reagan. El anterior ha sido, en el año 81, Ronald Reagan era el presidente. Sí, que tampoco. Y también intentaron matarlo, ¿eh? Y no digamos ya el caso que tú has citado de Kennedy, que ya era el mayor, y el hermano luego, a Robert, ¿no? Los mayores escándalos cálidos, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil a un lobo de estos solitarios que quieran matar, porque en Estados Unidos es la cultura del rifle. Y hay 16 millones de este tipo, creo que era un grama automática de la guerra de Vietnam. Pero eso ha hecho muy popular en la cultura de la guerra de Vietnam. Es diferente porque va en la propia idiosincrasia de los americanos. Es decir, el poder disponer... No, es lo que defiende Trump. Es una ley que se defiende, infelizmente que defiende eso. Es decir, que defiende que el que entra en tu propia privada y atenta con toda tu familia está legitimado para poder utilizar el grama de Cuba. Pero aquí no es el caso, ¿eh? A este Trump no había entrado... No, por supuesto. Pero sobre todo, que vuelvo a repetir e insistir, que es que coyunturalmente pasa en un momento circunstancial, social, político en Estados Unidos... Sí, pero que parece increíble que un chaval de 20 años pueda tener un rifle semiautomático con esa utilidad. Pero, Manuel... En Estados Unidos todo es posible. Tiene que cambiar la regulación. Claro, pero por supuesto. Pero Trump se opone a que la cambien, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, el que la ha matado se supone que era republicano. Era anti-Trump total. No, parece ser que el padre es republicano y la madre demócrata, ¿eh? Y él no se sabe qué era, ¿eh? Salieron unos vídeos diciendo que él tenía claro lo que tenía que hacer en su vida y que la justicia... El padre es republicano y la madre demócrata, ¿eh? Yo creo que hace falta investigar porque no sé si habéis visto que es que han salido personas declarando que avisaron a la policía de que había un individuo subido en un tejado. Pero, Pepe, si seguimos hablando todavía del asesinato de Kennedy, 50 años después. Sí, que sí. Estamos hablando de cosas que ahora mismo... Y sobre todo, por lo que te digo... Más, más, más de 50 años. Más de 50 años. Bueno, es que somos tan jóvenes, ¿verdad? Yo creo que... Somos tan jóvenes. Yo creo que 60 años o... No, bueno, pues... 59. No me acuerdo del nombre porque salió una película y una serie muy buena de Lee Harvey del asesino del presidente Kennedy y, claro, y se supo mucho después. Es decir, en este caso, te vuelvo a insistir, creo que es una cosa cuanto menos puntual que, aparte, que decía la compañera de eliminar... Maybor Petit, sí. Maybor Petit decía eliminar. Aquí no se elimina cuando es la policía o es el ejército, se neutraliza al enemigo. Nunca se le abate. Bueno, el policía que lo ve trata de... Y dice, oye, matarlo y tal, porque... No, porque está apostado y tiene el arma. Pero el tío lo ha dado a tiempo de disparar ocho veces, es el problema. Y sobre todo... Y apuntar, y apuntar, que es que estaba... Bueno, ya estaba, ya estaba... Estaba, Manuel, estaba 120 metros. Pero ese es el fallo. El fallo es que le habían permitido todo subirse. Pero yo creo que es imposible concluir al 100% porque se está... Pero ¿cómo ha podido trepar a plena luz del día? Ustedes han visto las... Es que el asesino de Kennedy estaba en una ventana. Efectivamente. En una ventana estaba... Claro, se lo habían currado, si me permite la presión. Era un edificio muy grande. Pero esto, ¿cómo trepa delante de todo el mundo? Era un edificio como de media altura. A 120 metros. Sí, es un edificio muy alto, no era muy alto. No, no, claro que no. A la vista del sur. Era un chamizo casi. No sé, lo han visto, lo han visto. Sí, están las imágenes. Hay algo raro ahí. Absolutamente, Pepe, yo creo que sabremos esto dentro de 20 años que nos lo explica la Netflix en alguna serie de... Exactamente. ...es que se ponga de moda. Sí. Bueno, cabe esperar desde luego información, sí, pero a bote pronto. No puedo evitar hacer la pregunta. Y es, ¿a qué creéis que se puede adjudicar este intento de asesinato? De agnicidio. Yo creo que es un terrorismo doméstico, yo creo que es un caso particular, un tío loco, un tío que... O sea, ¿tú crees que es un lobo solitario, que está mal de la cabeza? Un lobo solitario, que está mal de la cabeza. Y que no se podía haber ido a jugar a los bolos. Parece ser que tenía problemas en el colegio, parece ser que... Y se sube. Sí, como suele ser. Bueno, pero si es que ha pasado en el mismo estado, creo que hubo un tío que se cargó a 20 en un colegio, en el mismo estado, creo. Un tío que se metió en un instituto y mató a 20, o sea que el problema es que abunda mucho caso de esto, es el problema. El problema está en que Trump deja una cometa de situaciones económicas en el país, sobre todo por el gobierno que ha tenido. Hay una violencia cultural muy grande por la tensión que hay con él, claro. Claro, entonces... El asalto al Capitolio. Que eso, lógicamente, también pasó factura, porque al fin y al cabo, hasta los propios policías tienen miedo a la represalia, pero tienen más miedo a acabar con... O sea, que tengan un rechazo en el propio cuerpo que les pueda pasar a ellos en la aplicación de su justicia, que realmente acabar con el enemigo o acabar con... No, pero allí no son las chiquitas en Estados Unidos, ¿eh? No, no, pero en el caso... Mira, fíjate, lo han matado desde donde estaba Trump, ¿eh? El que lo ha batido era el miembro de la seguridad que lo ha matado desde donde estaba Trump. O sea, no ha sido lo que estaba en el sitio, sino lo han matado desde donde estaba Trump. Que es insólito, es decir, que es insólito, que habiendo dado el aviso con anterioridad, no se comunique esto cuando tienen... No tiene insólito. Y ya no solo eso, sino que se dispone también, sobre todo... Según he leído, el tío lo apunta con el rifle al policía que lo ve, y el policía retrocede para avisar a los otros. Y el tío se ha tumbado y ha empezado a pegar tiros. O sea, es que era un arma semi-automática. Bueno, ha sido inmediato, imagino que habrá sido cuestión de... El arma semi-automática te obliga a darle a ti ocho veces, ¿eh? El miedo de la policía, que decía Fernando, efectivamente... Pero eso nos pasa solamente en Estados Unidos, ¿eh? Sí, pasa en muchos países, claro. Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, todo el mundo tiene a que le hagan un pérdida de los cobos, ¿eh? Ya, bueno, ahora, pero hablas con el gobierno comunista. Sí, sí, sí. Hablas con el actual gobierno comunista. Bueno, con el gobierno, si se le puede llamar gobierno a lo que hay. Bueno, la pastilla es premejera. Estamos hablando de Sánchez, y por si no han caído en la cuenta. Aquí tenemos un delegado del gobierno, que es el que permite muchas cosas y cancela otras. Con lo cual estamos viviendo... Bueno, José, es que parecía Biden y se estaba refiriendo, parecía Putin. Efectivamente. Ay, por cierto, tengo que contarles que, según he podido leer, tiendas de venta de camisetas online en Rusia, ya han puesto a la venta camisetas con la imagen ensangrentada de Trump, que por otra parte la foto también está dando la vuelta al mundo y se entiende que ese momento, ¿no?, de Trump ensangrentado, pero valeroso, y arriba tras salvar la vida, pues dicen que puede ayudarle. Es una foto económica porque se levanta con el poño y tiene la bandera de Estados Unidos por encima de la cabeza, ¿eh? Ha subido, en las encuestas ha subido 4-5 puntos y de hecho ya va a ganar las elecciones. Esa foto, ni en el mejor de los sueños de su gabinete de marketing, de sus expertos, desde luego, esa foto es verdaderamente tremenda, es brutal. Y que permítanme que les voy a, el premio Pulitzer, bueno, vamos a verlo, les voy a dar un buen consejo a todas aquellas personas que sufran de artrosis en sus manos. Miren, existen muchos tratamientos para esta patología tan inhabilitante, los analgésicos, los antiinflamatorios, los controprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia, no, no, si a ver tratamientos, un montón, pero es que lo que les quiero contar es que ahora surge otro muy eficaz e infinitamente más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y un calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico, es muy fácil. Se ponen los guantes, que yo siempre digo que son como guantes de sierra, aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted tranquilamente descansa o, bueno, o puede realizar alguna actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Hacemos un autor en el camino, regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultralíneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Con Fernando Fanego, con Pepe Bonet y con Manuel Bernaldez. Bien, volvemos a España. Fin de semana de campanillas, amigos. Fin de semana negro nuevamente en España. A consecuencia de la violencia machista, tres mujeres han sido asesinadas en tan solo un fin de semana a manos de sus parejas o exparejas. Ha sucedido en Sabadell, en Salou y en Buñol. Y ya saben que todo el área del Mediterráneo la domina Erick Encinas. Vamos a por más información, a por más datos sobre estas noticias absolutamente escalofriantes. Erick, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María José y también a los tertulianos que tienes hoy. Bienvenido. Tres asesinatos. Cuéntanos qué ha sucedido. Así es. Ha sido un fin de semana, la verdad, oscuro, manchado por esa violencia hacia las mujeres, en este caso por tres asesinatos a mujeres en manos de sus parejas. El que ha ocurrido en Buñol, en Valencia, es en concreto también el que ha llamado mucho la atención, sobre todo por la agresividad del presunto asesino, porque no solo mató a su pareja, sino que además tuvo la tentación de llamar a su exmujer, que fue la que alertó a la policía y después de eso además arremetió este fin de semana contra la Guardia Civil en una especie de persecución que tuvo como desenlace que fuera detenido este sujeto. Y después, posteriormente, como bien apuntabas, además, primero de todo en la que tiene que ver con… En Buñol, sobre todo también en Sabadell, también se ha encontrado el cuerpo de una mujer que estaba sin vida y se ha encontrado precisamente por parte de otros vecinos que también alertaron a la policía de este suceso. Y respecto al otro suceso que mencionabas antes, es en Salou, que precisamente también ha llamado mucho la atención esa violencia también contra una mujer, que también en este caso una pareja de ancianos, que ha terminado con la vida de esta mujer y también ha sido puesto en disposición judicial detenido. Por lo tanto, varios detenidos este fin de semana y tres mujeres muertas que, en definitiva, se suman a las ya en total, en lo que va de año, 24 mujeres asesinadas por violencia machista. Por lo tanto, es un dato realmente preocupante, sobre todo más cuando también el Gobierno intenta decir que está trabajando para reducir esas cifras y poner las medidas. Y precisamente también los alcaldes de estos tres municipios españoles han lanzado un mensaje anulísono en favor de estas víctimas y también, además, han señalado la importancia de los sistemas de emergencia, de acudir al 112 y, en definitiva, de los teléfonos que hay para atender a las víctimas de violencia machista. Muchísimas gracias, Erick Encinas, por esa información y por ese análisis. Nos quedamos en el plato debatiendo y analizando esta situación y, naturalmente, no pasamos por alto el comentario de Erick Encinas relacionado con el Gobierno y con el Ministerio de Igualdad, que digo yo que no se les caerá la cara de vergüenza. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo, María José, un beso. Gracias, querido. Tremendo. Es una cosa que está alcanzando unos niveles, unas cuotas verdaderamente disparatadas. Es hora de llegar y de alcanzar un pacto de Estado en el que se recojan las opiniones de los verdaderos conocedores de estas cuestiones y de estos casos para intentar poner trabas y reparar una situación que, como bien has dicho, se nos ha ido de las manos. El Ministerio de Igualdad no sirve absolutamente para nada, más que para que una serie de personas se lleven los cuartos, se lleven el dinero y después, cuando termina la legislatura, se van a Europa, como alguna, con 7.800 euros. Señora Montero, ya sé que usted a nosotros no nos ve, entre otras cosas, porque esta cadena es una cadena libre. ¿Sabe usted? Esto no es Venezuela. Ole ahí, ole ahí. Ole, ole y ole. Triste. Ponemos un poquito de gracejo, ¿verdad?, en este fin de semana que nos ha dejado, la verdad, noticias inquietantes, Fernando. Y sobre todo, como decía Pepe, decir que por lo menos aquí podemos decirlo hasta que nos detengan. Es decir, que seguiremos con la boca abierta y ladrando todo lo que podamos, pero ladrando para bien, ladrando para decir las cosas como son. Y decía y hacía, y sigo el hilo que decía Pepe, el señor Montero, por el tema de esta lacra que tenemos, ¿no? Esta lacra que tenemos que, a ver, que ha existido siempre. Es decir, que lamentablemente tenemos un código penal tan sumamente laxo y tan sumamente, yo no soy penalista, especialista también, yo soy abogado en responsabilidad civil. Pero, a ver, en los tres casos, por lo menos uno de ellos, ya sufría antecentes en el año 2020-2022 del argumento que, creo que el del Salou, ¿no? El de Valencia, el de Buñol. Estaba bajo el sistema biogénico. El de Valencia, el de Buñol. Bueno, pues, pero bueno, ¿qué hace este señor? Claro, es que, partiendo de la base, ya, pero, don Manuel, partiendo de la base, que ya tenemos algo de aplicarse bien, no se extinguiría, lógicamente, el delito, porque no va a erradicar el delito, es decir, que el que es violento es violento y el que es maltratador va a ser maltratador toda la vida, pero sí de poner, intentar poner cerco a este tipo de situaciones. Cuando tú entiendes a una persona violenta y ha tenido antecentes en el 2020-2022, con perdón, iba a decir un taco, ¿qué narices hace en la calle este señor? Es la pregunta que nos hacemos siempre, o sea, ¿qué hacen estos tíos en la calle? Claro, es decir, que me dan otra cosa, es decir, porque, como bien decía Pepe, hay un Ministerio de Igualdad que emplea el dinero, o que debería emplear el dinero, que pagamos todas las rentas de este país, que cotizamos hasta la fecha, y que abonamos puntualmente otro tipo de medidas, y sobre todo defender realmente los derechos de la mujer, que no es lo que hacen, o sea, que es que clama al cielo, es decir, que me vendan a mí una película, que me vendan una película para contarme otra, que no cumplen. Es que es... La verdad es que es flagrante, los datos hablan por sí solos y la situación es realmente insostenible, ya está bien de postureo y de moñadas, y vamos ya a ponernos serios, ¿no les parece? Miren, detenido por amenazar a los clientes en un bar, España ya es este tipo de lugar, no solamente que puedan estar tranquilamente en un bar, y entra un tipo y se pone a pegarle puñetazos y aplastarle la cabeza hasta la muerte, sino que puede estar tranquilamente, entra un tío con una alcantarilla en la mano, esto no es ninguna broma, estoy hablando absolutamente en serio, entra con una alcantarilla y, en fin, el tío ataca por la espalda. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que amenazó a los clientes de un bar de Palma de Mallorca con una alcantarilla y con un cuchillo. El arrestado de 29 años de edad y de origen marroquí golpeó a un hombre con la tapa del desagüe por la espalda. Los hechos se produjeron sobre las ocho y media del pasado sábado. El hombre fue a un establecimiento y comenzó a amenazar a varias personas con una alcantarilla. Los clientes del local llamaron de inmediato a la policía. En fin, el resto, pues, el resto ya lo conocen, ¿no? Esto es un suma y sigue. Esto creo que no se puede seguir soportando. ¿Dónde está el tío de la alcantarilla? ¿Cuántos apuestan conmigo que en la calle debe ser el mismo individuo que con un cuchillo ayer volví a sembrar el pánico en el rastro? Concretamente en la calle Estudios, donde la policía consiguió detenerlo, pero que naturalmente entendemos que el juez lo pondría inmediatamente en la calle tras darle un colacao con leche. ¿Entiendo? Sí, un tío. Cuchillo en mano. Una ciudadana que pasaba por el rastro tuvo que ser atendida. Hubo personas que desmontando los puestos quisieron ir detrás del individuo directamente para darle con los hierros en la cabeza le hubieran matado. Esto es España. Ha vuelto a ocurrir y ha ocurrido de nuevo en el rastro. Bueno, el caso este que habla es de la alcantarilla. Yo creo que es un erogómeno. Un tío que entra, que no sabe ni lo que dice, está implicando a la gente, entra con una tapa de una alcantarilla, lo han detenido, lo habrán puesto al recado judicial y creo pensar... Sí, sí, pero ha atacado a un hombre por la espalda. Bueno, pero que no puede evitar que un tío loco te entre en un sitio y te ataque, lamentablemente. Bueno, si puede escogerlo y no dejarlo salir. Pero lo que puede... O mandarlo a su país. Lo que puede escogerlo y detenerlo. Exactamente. Y es lo que creo que estará detenido. Pues yo seguramente diría que se le han tomado huellas fotografía y está en la calle. Que le han dado un colacao. El juez le ha dado un colacao, lo ha metido en la cama y le ha cantado una nana. La grandeza de un país solo se va a dar si su justicia es grande. Y eso lo decía Salvador de Madariaga acertadamente y muchos años atrás. Pues no me tires de la lengua porque no vamos a adjetivar entonces la nación que pagamos todos. Giro, pero giro de 180 grados al asalto mortal. ¿Recuerdan esa tienda en Zaragoza? Lo comentábamos la semana pasada. Era una tienda de cuadros, pero de marcos de cuadros. No era una pinacoteca que alguien pudiera imaginar. No, era un lugar donde se ponen Passepartout. ¿Verdad? Y marcos en los cuadros. De pronto aparece una mujer muerta y el marido con una paliza. Lo contábamos la semana pasada, si yo no estoy equivocada. Ahora ha dado un giro espectacular, pero verán ustedes. El giro de una semana después ya lo dio hace siete días en este programa Miguel Sánchez. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Diste en el clavo, diste en el clavo, Miguel. Recuerdo tus palabras perfectamente cuando hablábamos de esta noticia. Entonces, la verdad es que nadie hacía prever que podría ser un nuevo caso de violencia doméstica, pero tú tenías la mosca detrás de la oreja. Hombre, yo te dije que mi trabajo había sido sospechar, ¿no? Y que a un conservo cierto instinto conservo y a mí no me cuadraban las cosas. ¿Cómo el hombre va a recibir una paliza y la mujer la van a apuñalar? No cuadraba, por supuesto. Yo dije que había que interrogar al marido porque era el principal sospechoso y creo que no me equivocaba. Lo único que tengo una duda, yo creo que ni siquiera existen los dos supuestos asaltantes que huyen en un coche cuya matrícula no se vio. Me gustaría saber, porque yo, claro, yo no he visto las diligencias, pero me gustaría saber quién llama a la policía después de la paliza. Posiblemente fue el mismo marido. O llama a la policía o sale a la calle haciendo aspavientos. Bueno, yo diría, ya que estoy en mi pueblo, esparabanes. ¿Qué es lo que dice mi tío Teófilo cada vez que ve a alguien haciendo muecas? Dice, no hagas esparabanes. Que ya para eso estoy en mi pueblo. En una reunión familiar. Claro que sí. Y me permiten la broma, ¿no? Por favor, por favor. Entonces, seguramente, seguramente salió a la calle diciendo que lo habían golpeado y luego es muy fácil, porque recuerdo que estábamos diciendo que el hombre había ingresado a la UBI. A la UBI no es que vayas a engañar al médico, pero en observación es fácil de que si dices que no ves, que se quedan los ojos en blanco, pues te suben a la observación y al día siguiente estaba en planta, que era lo que más me mosqueaba a mí. Que después de una paliza brutal el hombre estuviera en planta y la mujer estuviera en el cementerio. Yo apuntaba hacia esa dirección y creo que no me equivoqué. No, no te equivocaste en absoluto. Y yo, y a pesar que sabemos que estás en una reunión familiar, te hemos robado estos minutos de tiempo. Te lo agradecemos mucho porque quería comentar contigo efectivamente un caso que desde luego en la huella del crimen la semana pasada quedó casi, casi que aclarado gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, ¿no? Sí. María José, ¿me permite un minuto? Claro, por supuesto. Claro. Sobre otro, no lo sé si Manuel y Pepe vais a tratar el tema de Nacho Cano. Pues no, no. No lo sé si lo tenéis en el programa. No, no, no. No, pero me gustaría... No lo teníamos en cartera. ¿Me permites un minuto? ¿Me permites un minuto sobre el asunto? Adelante. Como llevamos pocos casos, que son diez, sumamos uno. Venga. Mira, he oído barbaridades a lo largo de esta semana y entonces no me queda más remedio que salir al paso y decir una cosita, que es que han comentado que la policía de la comisaría de centros no era la competente para investigar ese tipo de delitos porque le correspondía a otra unidad. La policía nacional, una unidad de policía judicial, sea de cualquier comisaría, es competente en todo el territorio nacional y en cualquier tipo de delito. Yo estando en comisaría he ido, te pongo, por ejemplo, a Valencia, a Barcelona, a Torrevieja, a Huelva. Podemos investigar todo tipo de denuncias. Aquí había una denuncia que yo creo que quedó bastante clara. El asunto es que cuando una persona tiene una queja, va a la comisaría, tienes necesariamente que investigarla. Y yo te diría más, no lo tengo confirmado, pero a mí me han llegado las noticias por parte de los investigadores que llevaban desde el mes de febrero con el asunto este. La habían citado varias veces y le habían pedido documentación acerca de los becarios y él parece ser que había hecho caso omiso a los requerimientos. Entonces, vamos a no decir imprecisiones en este sentido porque yo creo que la policía cuando ha actuado es por una denuncia que había y no por una mera hipótesis de fantasma, habiendo fantasma de que nos dirige el ministro o nos dirige el director general para tapar otro... Otra cosa distinta, ¿verdad? Es que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, cuando van a investigar, ¿verdad? El despacho del hermano del presidente del gobierno se van a... Efectivamente. Ahí era la UCO, pero mira, para que veas, el mismo nos dirige la misma persona. ¿Qué pasa? Que por un lado nos dice ir con la UCO al hermano de Pedro y luego aquí... A mí me parece que esto no ha sido ninguna ingenuidad. Querido, en este punto lo tenemos que dejar, querido. Lo tenemos que dejar en este punto que no tenemos tiempo. Nada más otra cosa, pero ya me parece que tienes ahí a Manuel y a Pepe, que son unos fenómenos que sigan contigo. Fuera de tiempo. Fernando Fanego, gracias. Buenas tardes. Adiós, Miguel. Que vaya bien. Gracias, buenas noches. Estaba yo toda apenada por haberle robado tiempo de la cierta familiar, pero nuestro colaborador es que por encima de cualquier otra cosa es policía. Tenían muchas ganas de contárnoslo. Lo vimos, Fernando Fanego, la semana pasada, este extraño suceso, ¿verdad? De los... De la investigación, sobre todo que yo creo que va a girar más. Es decir, que en el momento... Ejea de los Caballeros. Sí, en Zaragoza, y sobre todo cuando, a ver, sin tener acceso a los autos para poder ver más o menos las pesquisas de lo que ha seguido la brigada policial de investigación y demás, pero sí que es verdad que todo parece, cuando al principio iba a ser, o parecía, que había sido de una forma el modus operandi del crimen. Y luego, a un giro decir, porque lógicamente se extiende, es decir, la policía tiene las medidas y sobre todo sabe tomar las medidas de cómo investigar un posible crimen que desde una perspectiva a la vista de cualquiera puede haber sido hecha o ejecutada de una forma cuando en realidad ha sido de otra. Parecería un robo, ¿no? Efectivamente, pero el falso. Nuevamente, nuevamente. un nuevo fracaso del Ministerio de Igualdad. No sé, la nacionalidad creo que era en este caso. Para que la matasen y tal y igual, Sí, efectivamente. Sería un tema más complejo, ¿no? Ya sabéis cuál es la solución. Ya lo decía Santo Tomás, existe el deber moral de cortar un miembro gangrenado para evitar que se extienda al resto del cuerpo. Pues entonces habrá que hacer algo, señores, habrá que hacer algo y no le den permiso cuando cumplan una parte de la condena. No, no, no. Ese señor sigue dentro. Hasta que se pudra dentro. Bueno. Eso es, ya, pero eso depende de los beneficios carceles. Eso depende del juez de vigilancia. Ya, pero claro, del juez de vigilancia del tal. Y claro, y aquí se tiende a tratar de socializar al reo para que se vuelva a reinsertar, cosa que nunca se produce. El reo es volver a delinquir. El violador o le castras vuelve a violar o le castras químicamente o le neutraliza de alguna forma, vamos a dejarlo así, igual que el pederasta. Es que hay que hacerlo, Fernando, hay que castrarle. Ya, 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 pero será en otro país. A la altura del cuello se puede... Ya, pero, querida María José, pero será en otro país. En este país de momento no podemos hacerlo porque al que castran es a ti. Y la hipocresía, por la hipocresía. Pero nunca les pasa, es decir, si les pasa nunca te vas a enterar. Pero en este caso yo creo que habría que lo que es endurecer las penas brutal y como mínima medida el cumplimiento íntegro de la condena. Ya tenemos la boca seca. Bueno, los vándalos causan destrozos en un nuevo tanatorio. En este caso en Lanzarote recordamos que ustedes nos enviaron un vídeo, recuerdan, tremendamente brutal donde vimos a un montón de enajenados profiriendo insultos, blasfemias y naturalmente mientras que destrozaban. Eran nichos, ¿verdad? Pues mire, este insólito acto vandálico en Lanzarote, unos desconocidos destrozan la puerta de entrada del tanatorio municipal de la villa de Teguise. Ha sido la madrugada del pasado sábado. La voz de alarma la dieron unos vecinos que acudieron a la preparación de la despedida de un ser querido después de tomar el relevo a otra familia que unas horas antes había estado allí para compartir un momento importante con uno de los suyos. Solamente quiero hacer un ejercicio de empatía, un momento tan terrible como es la despedida de un ser querido y de pronto encontrarse con lo que dejan estos tipejos, estos vándalos, como aquel vídeo terrible que vimos donde naturalmente una de las reflexiones más ramplonas que se nos pueden ocurrir esto lo hacéis contra el crucifijo de Cristo, ¿verdad? Pero solamente. Porque no hay no hay verdad. No hay huevos. No hay bemoles, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que esto es una raíz que viene desde el principio, desde la forma de educar al alumno, no tienen educación. Sí, sí, por supuesto. Pero mira cómo se saben discriminar. Hombre, claro. O sea, contra el crucifijo de Jesucristo. Pero que no van a una mezquita. Claro, claro, es lo que estoy diciendo. Que no hay. Claro, que no hay. Claro, que no van. Un tanatorio es un sitio neutro, un lugar con un cementerio católico, ¿no? Un tanatorio puede haber enterramiento musulmane o católico. Este es un caso curioso, o sea, han ido contra un tanatorio, con todo lugar laico, neutro en teoría, a hacer una especie de un happening allí dentro que no tiene pie ni cabeza. No, no tiene pie ni cabeza. A ver, muchas veces hemos oído, y yo por la primera noticia que he tenido, de realizar, pues eso, fiestas en cementerios, bueno, pues acabar con el mobiliario y con las tumbas y demás. Eso es lo que vimos en el video aquel. Eso es lo que vimos. Terrible. Claro, porque estoy diciendo que locos va a haber siempre. Sí, eso es tu lugar sagrado. Pero un tanatorio es un lugar laico. Pero está siendo muy frecuente. Pero en este caso, claro, porque son sitios vulnerables. Es decir, es un sitio vulnerable porque es un sitio de recogimiento, de dolor, es decir, de enorme vulnerabilidad. Y sobre todo, dices, pero bueno, claro, este tipo de almas, por llamarles de alguna forma, por no decir otro tipo de... Pues bueno, buscar a lo mejor ese tipo de satisfacción, creo que debe ser, para poder regocijar su ego. Vaya, usted lo sabe. No, pero bueno, es que a ver, es que pones en la mente de un mentecato de estos. De algún buen salvaje. O de una cémila, cualquier tipo. Pero bien decía, y además se viene enfocado por donde decía Pepe, el tema de la educación. Yo siempre he oído, yo soy afortunadamente alumno de la EGB, es decir, he tenido la suerte de no haber pasado por todo este trámite de rebuznos. Pero dicen los que saben que el verdadero plan de estudios que molaba no era el que hicimos, la EGB, sino el anterior. Bueno, pero siempre habrá, siempre habrá mejor que lo superi. Pero sí que... Él es bachiller. Claro, el bachiller famoso. Pero no deja de ser, bueno, por lo menos yo me he quedado en la EGB. Pero yo recuerdo y nunca se me olvidará que a la escuela hay que ir educado. De casa. De casa. Casa. Pero lo que dice Fernando no puede ser melancolía, porque eso, el problema de ahora es un problema de siglos. Yo soy del EGB y yo lo he mamado. Pero tú lo que estás contando es un problema a largo plazo. Yo soy del último curso de bachiller. No lo arreglar lo de ahora. Yo lo he mamado. Para los del último curso de bachiller y para los de la EGB y para los de la ESO y para cualquiera que nos esté viendo que sabe que es verano y que se quiere poner el bikini, el bañador, la pregunta está clara. ¿Quieres perder unos kilos de más? Sí. Venga, que te voy a hacer un plan. Si te gustaría perder esos kilos de más, si quieres volver a utilizar pues esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae una forma muy rápida y muy eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, ¿eh? Ni tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Acompáñennos en el tramo final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Suscríbete al canal! El siguiente suceso ha tenido lugar en Madrid, concretamente en el barrio de Salamán, que ha sido detenido un cerrajero, su cómplice, después de robar la caja fuerte que al parecer habían arreglado unos meses antes. Este espectacular robo, porque la verdad es, bueno, me río, porque si no fuera porque es trágico, sería cómico, estos individuos se han llevado 1,6 millones de euros. Esto es así. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? La pillería. O sea, un cerrajero. La pillería. O sea, esto es el país del lazarillo de Tormes, ¿no? Ha visto lo que había dentro y ha vuelto luego. O sea, arregla, no nos podemos fiar de nadie. Bueno, me imagino que no vería lo que habría. No sé exactamente. ¿Cómo que no? Bueno, que no sé, que yo no he tenido nunca una caja fuerte, pero menos con menos un millón y medio. Podría ser un caso muy significado, claro. Y si lo hubiera tenido, no lo hubiera descontado. No sabemos el millón si era metálico, que era un cuadro Bueno, pero se está, pero sí que ha sido, claro, se está investigando. No sé qué tal, está todavía en... Mejor era un cuadro que se haya guardado. Claro, que a lo mejor pueden ser títulos. Que ya vale eso, a lo mejor. O cualquier título O relojes O cualquier título de estos de empresas que algo por hace unos años que numismáticamente tiene un valor. Era efectivo. Efectivo, efectivo y joyas. Claro. Entró al parecer tres meses más tarde y todo esto en efectivo, efectivamente como dice Fernando en 100.000 euros y después en joyas hasta 1,5 millones de euros que digo yo y alguien manda a arreglar una caja fuerte No, porque no puede abrirla. Igual ha tenido que ir al cerrajero a abrírsela y una vez que la ha abierto ha dicho... Es muy grave esto. Parece un chiste pero no es. Lo que pasa es que la han trincado porque el mismo tío que la ha abierto saben que es el que la ha robado. A ver, yo entiendo sobre todo porque el que tiene 100.000 euros así como de... No, esto era un joyero. Igual era un joyero que tenía alguna joya. Seguramente lo habrá conseguido con su frente pero que por supuesto hay mucha gente y sobre todo en España hasta hace no mucho hemos intentado vender a un extranjero la valla del retiro y casi la compran. Pero y la Torre Ibel también ha sido vendida a la base de eso España es un país es una maravilla para esto porque se sabe que se tiene esa posibilidad de poder engañar o de utilizar el engaño y tal en este caso concretamente es que era un cerrajero y para abrir una caja fuerte me imagino tener 100.000 euros ahí en metálico y joyas no creo que sea una cualquier caja fuerte como... Durante la investigación fíjense se descubrió que el año pasado la víctima había contratado a un cerrajero para reparar la caja fuerte por la cual cobró más de 3.000 euros el tío 3.000 euros por arreglar en lugar de los 500 ojo que habían acordado es decir que la cosa ya no empezó bien se suponía que le iba a cobrar 500 pero le terminó facturando 3.000 o bueno en negro pero eso es la punta del robo total el cerrajero utilizó esta oportunidad para facilitar el robo y obtener información adicional sobre el domicilio y su propietario un segundo hombre cómplice del cerrajero entró en el edificio tres meses después robó las grabaciones de seguridad y luego saqueó el domicilio llevándose esos 100.000 euros en efectivo y las joyas como les contábamos valoradas en 1,5 millones de euros vamos a ver qué pasa con estos dos individuos también por esa razón tantas veces insistimos en este programa hay que tener cuidado tengan cuidado tengan cuidado si tienen un millón y medio en casa tengan cuidado aunque no tengan un millón y medio aunque tengan solamente la pensión bastante enimia tengan mucho cuidado de a quién meten en casa asegúrense de que la persona que va sea de la empresa que dice ser no faciliten ningún tipo de información telefónica ni nada por el estilo no acudan a correos ni den al vecino diciendo si han cobrado una herencia si tienen relojes tienen canillos la pinta que el cerrajero se lo ha dicho a un tercero y el tercero el que hace el robo si pero estarían de acuerdo claro o sea que tú puedes hacer un casting con el cerrajero pero luego el cerrajero te coge se lo dice al tercero y te roba al piso ha habido casos de arreglarte una puerta en una vivienda y a la semana robarte la vivienda ¿por qué? el que ha instalado la puerta no, no, no el que te ha arreglado la puerta el que te ha arreglado es como si dijéramos el confidente la persona la persona que te dice yo he conocido algún caso arreglarte la puerta y robarte la semana de hecho es una de las cosas que más vigilan las empresas de seguridad que instalan por ejemplo los sistemas de alarma de estas de securitas direct y demás claro porque date cuenta que ellos colocan la instalación para saber exactamente dónde están los puntos esa información es básica para cualquier caco que intenta acceder a la vivienda y poder hacer o el este yo quería hacer un comentario sobre todo lo que ha hecho alrededormente Pepe el alusión mi madre falleció hace relativamente poco y sufrió y padeció este tipo de engaño este tipo de robo porque no puede ser otra cosa mediante el engaño se pasaron por una empresa que era gas natural aparentemente la esperaron en el portal subieron dos vestidos de gas natural uno mi madre con 90 años pues por supuesto les abrió la tal les llevó hasta la cocina una casa grande una casa grande con la cocina la cocina en una punta mientras uno la acompañaba hasta la caldera le limpió la casa le limpió no tenía una caja de caudales con un millón y medio pero lo que tuviera era más valor sentimental por eso lo que estaba diciendo antes Pepe es muy muy importante que ustedes tengan en consideración ningún dato o sea ningún banco ni identidad financiera les va a pedir cualquier dato que sea exclusivamente porque no lo hacen así y sobre todo físicamente por favor no abran a nadie en su casa es que vengo a revisar el gas pues que me envíen un burofax exacto no es que soy de la policía pues perdone que venga el inspector no es que soy no abran la puerta no se ciende nadie lamentablemente tenemos que empezar a protegernos nosotros porque ya ven que no solamente nadie nos protege y lo que viene es peor nuevo arresto de Alcase el joven hacker que presume de tener datos de miles de españoles si el tipo anterior el cerrajero un millón y medio de euros ha desvalizado después de arreglar una caja fuerte que insisto ya empezaba mal porque iba a cobrarle 500 y le termina cobrando 3.000 ahora tenemos a este angelito que al parecer ha robado datos de 37.000 clientes de una compañía eléctrica al parecer la intrusión en los servidores de la compañía eléctrica que se produjo en 2022 fue a través de la usurpación de credenciales autorizadas el hacker utilizando infraestructura ubicada en varios países logró captar información sensible tanto de la compañía como de los clientes y también de los de los usuarios se le acusa de robar estos 37.000 a estos 37.000 clientes de una eléctrica para venderlos por criptomonedas Fernando hombre no deja ser pico de beneficio el negocio porque además lo ha cambiado por una moneda que tiene se cambian datos personales por criptomonedas claro sí sí pero sobre todo todo está en la red es decir todos los datos están en un ordenador que no ocupa un trocito más de una mesa y con a ver está la orden del día este tipo de ataques y ciberataques y tú como bien sabes Mare José aquí en pasado y tenemos expertos en este tipo de investigación y peritos en ello no deja de ser una flojera por decirlo de alguna forma del sistema de seguridad que nosotros tenemos es decir nosotros hemos confiado confiamos los datos a las empresas y ahora antiguamente Sanitas o cualquier recibo se pagaba físicamente en la oficina o se pagaba en determinados sitios o iba el cobrador cuando éramos pequeños el de lo que viene de los muertos o que viene de la purísima efectivamente que horror que eran personas físicas que venían a cobrarte además que se le conocía ahora mismo eso ha cambiado por supuesto desde hace mucho tiempo y se hace todo telemáticamente es decir dicho esto está en que hasta el propio ministro de justicia y en los que estamos aquí somos abogados bueno ellos son ilustres y de las que tengo no no es verdad es decir porque se cambió la humildad es la virtud de los grandes hombres en la presentación por favor la presentación de los documentos antiguamente había que pasar por registro y sellar y ahora se hace todo a través telemática del SNET o sea el simplemente hecho es decir y que no es verdad que quien se produjo un ciberataque por ejemplo en misterio de justicia hace tambalear a muchos procedimientos es decir tener esos datos que son que no es que sean oro en criptomonedas es que es oro en cualquier o sea la información es dinero y en este caso información es decir confidencial de personas de 37.000 personas pues no te quiero contar María José ojo porque la magnitud de los ciberataques de este angelito del tal Alcáse que la noticia es que ha sido nuevamente detenido es decir que tampoco hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para saber que ya había sido detenido anteriormente pues poca broma porque verán ustedes a este angelito la magnitud de sus ciberataques llevaron a la policía a calificarle en 2023 de amenaza para la seguridad nacional amenaza para la seguridad nacional yo comenzaba diciéndoles que el tipo se jacta de tener datos personales de 37.000 clientes que lo mismo estamos ustedes o nosotros en ellas pero ojo amenaza para la seguridad nacional bueno es el caso de Wikileaks efectivamente es un rameo de este que era todo el mundo lo santifica y era un auténtico delincuente porque ha puesto en peligro a mucha gente ha habido mucha gente que ha perdido la vida a lo mejor por los datos que ha publicado sobre todo los servicios secretos de Estados Unidos etcétera una cosa la información y otra poner en riesgo a terceros ahí hay un límite que hay que tener mucho cuidado pero yo creo que el caso que tú dices es anecdótico porque creo que hay muchísimos compañías eléctricas bancos creo que hay de todo bueno anecdótico amenaza para la seguridad nacional es que estamos perdidos creo imagínese la base de datos que puede tener una compañía como Iberdrola o una compañía como Endesa o los bancos o las entidades financieras con lo cual por eso decía que el que tiene acceso a esa información es dinero me da igual que lo cambies por criptomonedas que lo cambies por otro tipo de negocios toda la llamada esta que recibimos a las tres a las cuatro de la tarde para cambiar de compañía eléctrica o de compañía no sé qué ¿cómo han conseguido los teléfonos? eso que han pirateado alguna base de datos es evidente aliasé que este joven tiene 20 años en realidad se llama José Luis Huertas y ya fue detenido en abril de 2023 por la policía nacional tras presuntamente trabajar y traficar con datos de miles de ciudadanos con el objetivo de enriquecerse este individuo accedió a la base de datos del Consejo General del Poder Judicial donde se almacena la información acerca de los procedimientos judiciales luego además llegamos a un grado que parece una broma esto llegamos a un grado ridículo que para evitar esto la sentencia en la base de datos de la sentencia cambian los nombres y entonces es imposible averiguar el asunto si quiere buscar algún dato está en la sentencia con todos los datos y han cambiado para proteger pero incluso en pleitos civiles contenidos no solo penales y entonces te encuentras a lo mejor un señor que se llamaba Abraham y le ponen a Bel y te vuelves loco buscando el caso ¿sabes increíble? y el servicio común de notificación son protegidos ridículos a veces cuando tú pides al servicio común de notificación el buscar el domicilio de cualquier cuando tienes el DNI es fácil porque acuden y a la base y la base el servicio común te lo da pero claro pero luego en el propio es que me ha pasado varias veces ya no son procedimientos penales derechos derivados de la circulación que es lo que más llevo yo te lo tacha efectivamente es que vamos a ver que es que la persona y además que confunde el investigado con el perjudicado muchas veces porque a lo mejor el nombre es parecido Pérez Pérez o Pérez Rodríguez aparte es un ridículo te tachan a lo mejor un nombre en una firma y luego te dan una nota simple del registro que viene todo lo dato si vosotros vais a los de familia y ya habéis ido si yo de familia no lo toco bueno pero habrá visto que están los compañeros fuera todo protección de datos muy bien tal y de golpe y porrazo sale el de seguridad para decir Pepito Pérez y se entera todo el mundo ahora por lo menos en instancia y en penal dicen no dicen el nombre por lo menos en instancia entonces el nombre dice en verbal número es ridículo cuando queremos corredor de sentencia te vuelves loco porque han tapado los nombres de los implicados sí 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 claro a ver si ustedes me dan una explicación a la siguiente noticia que les voy a contar un joven ha sido apuñalado en Cien Pozuelos un barrio de Madrid hasta aquí lamentablemente pues nada que decir es bastante frecuente España es ya el paraíso ¿verdad? de los de machete en mano de los narcos en el Mediterráneo y en Andalucía tiros bueno en fin esta España nuestra pero permítanme que les voy a dar dos datos y después van a entender el motivo de mi furia un joven de 20 años como les decía ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado el pasado viernes en la localidad de Cien Pozuelos ha sido a plena luz del día en torno a las 7 de la tarde los servicios de emergencia recibieron el aviso no le voy a hacer el cuento largo se personaron llegaron allí bueno pues vieron que tenía un joven una herida de arma blanca a la altura del abdomen fue trasladado de manera inmediata al hospital 12 de octubre con pronóstico grave el autor ha sido identificado por los agentes aunque al cierre de la edición del periódico que hemos manejado no había sido detenido yo les contaba que ayer nuevamente en el rastro ha vuelto a suceder un individuo sembró el pánico con un cuchillo en mano una ciudadana una mujer tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad y algunos vendedores del puesto hartos y cansados de la situación absolutamente insoportable insostenible que tiene esta zona de Madrid otrora un lugar donde los ciudadanos tanto españoles como extranjeros pues íbamos a los domingos por la mañana hoy convertido pues bueno cuando no son unos ciudadanos de la República Dominicana con una barra de hierro camino de la Ribera de Curtidores como ocurrió hace tres semanas pues como en el día de ayer son otros individuos ¿verdad? navaja en mano machete en mano sembrando el terror insisto algunos vendedores cogieron las barras y querían ir detrás del individuo para terminar con él ¿pensamos un poquito? si si alguno de esos vendedores le da alguna hace alguna lesión al individuo después el individuo le va a pedir les paraban les paraban por supuesto les paraban en las personas del rastro buena gente gente trabajadora que lleva poniendo el rastro de las cinco de la mañana currante estaban ya levantando se llama levantar el rastro cuando empiezan a desmontar ya pues todos los los puestos ambulantes y de pronto se sembró el terror algunas personas que habíamos ido a a tomar el bermuda ese lugar tan castizo de pronto justamente había un bar en frente un tumulto terrible gritos y de pronto veíamos algunas personas con barras de hierro que desde luego a quien le des con eso pues ya no ven más la luz del sol que en algún caso puede ser vamos bendito sea Cristo pero las familias de estas personas intentaban agarrarle porque sabían efectivamente es terrible es absolutamente terrible la policía ya no puede hacer nada alguien va a tomar medidas sobre esto no la policía si puede hacer algo más de lo que hace lo que ocurre es que ¿sabes lo que me dijo la policía? claro con cautela que habían localizado al tío la policía hace su trabajo pero al igual que este a la calle otra vez claro pero que ha pasado por eso he vinculado estos dos casos pero que ha pasado en Cataluña muy bien hecho además que ha pasado en Cataluña con el procés que ha pasado quien ha cobrado al final la policía la guardia civil si esto es así porque pagamos impuestos señores que estamos pagando muchos impuestos ¿para qué? para que nos den seguridad entre otras cosas ¿y por qué no nos la dan? entonces ya no paguen más impuestos si los impuestos que pagamos es para que el gobierno ofrezca la seguridad que un gobierno decente tiene por sus días no nos sigan pagando impuestos no vale para nada dos de las tres provincias valencianas entre las cinco con mayor tasa de delitos sexuales en España abríamos el programa contándoles que tenemos un fin de semana tremendamente negro en España con la muerte de tres mujeres a cuenta de la violencia machista empezábamos hablando de esa tasa que no hace más que subir y casi terminamos diciéndole que la tasa de agresiones sexuales en España sube sube en España y se acentúa en la comunidad valenciana dos de sus tres provincias se encuentran entre las cinco con mayor tasa de delitos sexuales y la tercera provincia entra en el top 15 según el último informe del Ministerio de Interior condenados tras raptar y violar a una chica en una parada de bus de Castellón ingresa en prisión por abusar de ocha niñas en Valencia condenado a prisión tras abusar de las nietas menores de su pareja en Valencia estos son solo algunos de los titulares que hemos visto en las últimas semanas relacionadas con delitos sexuales en la zona de la comunidad valenciana no son un caso aislado y de estos sucesos nosotros ya nos hemos hecho eco Fernando sobre todo porque es que a ver son delitos tan solamente flagrantes y graves o sea que es que vuelvo otra vez a repetir lo de la laxitud que tiene nuestro código penal y sobre todo ya no de interpretación del precepto sino de la aplicación es decir de la ejecución es decir de la ejecutoria de una sentencia que sea firme es decir tiene que ser sobre todo el cumplimiento íntegro de una condena es decir desde que es sentencia firme y debe cumplirse en un centro adecuado me has hablado o hemos estado hablando de un ingreso a prisión por abusar de ocho niñas en Valencia este señor no debería estar en una sociedad viviendo es decir lo perdón este señor no este individuo debe estar neutralizado aquí los llamamos mal nacidos yo le digo debería estar neutralizado de alguna forma se lo deja a ustedes en su imaginación neutralizar es muy fácil saber el significado en la RAE lo tienen ustedes muy fácilmente es decir se puede neutralizar de muchas formas a ver que hace un individuo violando a ocho menores y que esté en la calle la relación la verdad es que la relación de sucesos en esta zona también recordamos lamentablemente esa maravillosa playa de la Malva Rosa convertida en estos momentos en un lugar que según me explican la inseguridad de las mujeres es terrorífica en las playas de la comunidad de Valencia también se ven enormemente afectadas por los depredadores sexuales claro pero además de eso hay una cuestión que no se está prestando demasiada atención y es la lentitud de la justicia un señor comete estos delitos el señor está en la calle y hasta que sale el juicio pues pasan dos tres años después se va prolongando mediante recursos el tío sigue estando en la calle y él cometiendo pues todo tipo de tropelías y después le dices a una de esas niñas le dices tres años después que venga a declarar le dices te hizo daño pero nadie se ha parado a pensar los años que ha pasado esa niña en la sociedad y estando marcada marcada y lo que le va a suponer a lo largo de su vida de la cual ya han acabado bien con ella porque va a estar marcada de por vida y el sinvergüenza o el asesino el delincuente pues en la calle tan normal me preguntaba yo si están de vacaciones probablemente o a lo mejor tienen la idea de iniciar ya estamos en la segunda quincena de julio sus vacaciones y desde luego si van a ir a las playas valencianas simplemente tengan cuidado con independencia de lo que les contamos en este programa y al hacernos eco de esta noticia pero vamos a seguir en las playas de valencia pero con otro asunto para poner punto final al programa que nos recuerda aquella celebrima película que sembró el terror entre muchos españoles yo creo que era de finales de los 80 tiburón verdad que sí creo que era de los 80 bueno sepan que las playas de la comunidad valenciana hay posibilidad de encontrarse con un tiburón no solo en valencia querida María José no hay más sí a mí que me gusta a mí ese mundillo ahí de gusto de cuando era pequeño pero bueno pero bueno pero no deja de ser un animal que normalmente suelen ser huirizos suelen ser huirizos y no normalmente no se acercan pero claro determinadas tipologías de tiburones sí que se acercan y se avistan pueden estar presentes en cualquier punto del océano pero es que tienen su derecho de vivir claro faltaría más dentro del ciclo dentro del ciclo claro claro y por supuesto pero en Cádiz pero tiburón blanco es decir que Cádiz ya está la atlántica ya que ataca cualquier tipo de porque te puede confundir sobre todo porque los ataques que se dan normalmente de tiburones a personas que son muy pocos con lo cual pueden ustedes bañarse muy tranquilamente en estas aguas que va a ser muy difícil que les pueda antecedir un ataque de tiburón que puede ser muy difícil puede pasar lógicamente pero uno entre 10.000 es decir normalmente les confunden con que son una foca así que con lo cual yo creo que la dieta es buena para no hacer que el animal pueda saber si es lo que muerde pues yo tengo aquí cuatro datos playa de Altea en Alicante playa de Patacona en Valencia también playa agua blanca en la oliva playa de la isla de Tabarca en Alicante y playa del Arenal barrio del Cabañal en Valencia los han avistado pero los han avistado pero los puede ser el mismo marrajo que te dando vueltas adiós marrajos gracias Manuel Bernal gracias Pepe Bonet gracias Fernando Panego gracias a todos ustedes por estar ahí mañana regresamos vamos a ver que les contamos vamos a ver Gracias por ver el video.